Ya estamos en nuestro foro digital. Gracias por estar con nosotros. En esta información que vamos a tener que escuchar todos los papis, todas las mamis, maestros, estudiantes, pero sobre todo tenemos que unirnos como comunidad para plantear esos detalles que puedan hacer que lleguemos a clases. Ya muchos están en clases, pero otros están preparando y regresar ese primer día con todas las plataformas que uno necesita, principalmente las herramientas y así poder pues iniciar sin temer, porque lo que queremos es hashtag aprender sin temer. Es por eso que Univision Noticias tenemos aquí con esta información de reunir a papis de Colorado, de San Diego, de El Paso. Tenemos de Las Vegas, pero sobre todo un papi muy especial desde Ubalde, Texas. También tenemos a maestros, estudiantes y todos vamos a tener esa plática donde el punto principal es hablar de la seguridad de las escuelas, del acoso escolar, pero sobre todo de la salud mental, porque también tenemos a nuestra consejera terapista que nos dé, que nos guíe cómo llevar esto de regresar a las clases y aprender sin temer. Así que le voy a dar la bienvenida a todos los que se suman. Gracias de verdad por esta oportunidad de abrir el espacio y así dar nuestro sentir. Pero yo les comentaba algo muy especial, aquí los estamos viendo ahora, que alguien se une a nuestra plataforma. Él es Adrián Rodríguez y él es papi de Maite Juliana Rodríguez. Maite, una muñequita preciosa, nuestra angelita, que nos acompaña en espíritu y ella estuvo en Ubalde, Texas. En ese momento donde todos de verdad, Adrián, nos unimos, te mandamos bendiciones y agradecemos que alces tu voz, que logres ayudarnos a que se crea conciencia. Así que, Adrián, gracias por estar con nosotros. Y primero que nada, ¿cómo es que dijiste, yo me voy a unir a este foro digital y quiero alzar mi voz? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Y pues sí, quiero estar aquí para mejorar a cada estudiante, que no vaya a pasar esto. Platícanos un poquito de Maite. Maite con su sonrisa hermosa, una nena espectacular. Platícame de ella y qué le gustaría a ella. Maite, como dice, Maite tiene una sonrisa hermosa. Maite de los, de chiquita, de los seis años, siete años, que yo me recuerdo que Maite quería hacer marine biology. Quería ir al colegio, le gustaba el ocean, más los animales del ocean, del océano. Y quería ir a TSNM, en Corpus Christi. Y una niña de 20 gente, de los 6, 7 años, ya sabe qué quería hacer. Quería ir al colegio, terminar la escuela, al colegio, viajar al mundo, antes de tener novio. Y mi hija, pues, era la única niña. Y pues, realmente, pues, aquí estamos hablando de la seguridad de la escuela. Pero Maite era muy inteligente, buen achievement. Ella es lo que quería hacer, siempre lo hacía. Ella sola sabía, era muy inteligente la niña. Adrián, no queremos llevarte a ese momento, pero ¿cuál es el recuerdo con el que te quedaste, con el que todavía sigue vigente en tu memoria? Muchos, muchos. ¿Ese día la viste antes de que llegara a la escuela? No, yo estaba trabajando, vale, que yo estaba trabajando ese día cuando me halaron. Y, pues, yo les iba a levantar para el summer. So, vale, que me faltaban dos días más para que se acabe la escuela, para tener los días, los veranos, los días del verano. No les iba a llevar conmigo. Y nos contaste que ella, su ilusión principalmente era estar en la escuela. Y quería esos sueños tan espectaculares de llegar a la universidad. Pero lo más, más importante también que nos contaste es de que era una nena que, bueno, se le veía ese futuro brillante y que su futuro nuevamente esté aquí con nosotros para hacer un cambio, un cambio en la seguridad escolar. ¿Qué es lo que pides con la seguridad escolar? Que cambien todo, Ale, que sea más difícil para entrar. Mejores cercas, mejores, ¿cómo se llama? Mero detectors, para que haya una entrada y una salida. Como le digo, como le ha dicho usted, que hay más seguridad en una cárcel que nadie se salga. Que hemos una seguridad que nadie entre, que no sea más fácil para entrar a la escuela. Porque, como le digo, los niños son el futuro de los otros. Y, pues, una seguridad mejor, mejor que el de las cárcel, sería buena para la escuela. Ale, que, como le digo usted, que cuidamos a los malos que no salgan. Y podemos querer cuidar a los malos que no entren a la cima de los niños. Y eso que yo estoy puchando mucho para que se oye en todo el mundo. Que esto no tuvo que pasar, pero digo que no debe que pasar otra vez. Y en este momento donde escuchamos tu testimonio de la seguridad, que fue realmente una clave importante para prevenir más muertes, y es lo que ahora tú estás haciendo, agarrando ese escudo para prevenir más muertes. Y te lo agradecemos de verdad. ¿Qué es lo que piensas que en un futuro las escuelas, bueno, tengan alguna capacidad? ¿Qué es lo que están escuchando ustedes, que son familiares de muñequitos, de angelitos, que lamentablemente perdieron la vida? ¿Qué es lo que entre ustedes hablan? ¿Qué es lo que se necesitaría para que haya un cambio? Hablar. Los papás tienen que hablar. Como yo tengo más hijos, tenemos que hablar todos juntos en la comunidad. Depende cada quien en la comunidad que se junten los papás, porque la voz de los otros y nuestras taxas se paga toda la escuela. Y tenemos que unirlos todos juntos para que ellos lo escuchen. Porque si en los otros, en la voz de los otros, no es un cambio. Y juntándonos todos juntos, sí, se puede hacer muchos cambios que puede ser. Tenemos que hablar. Adrián, muchas gracias. También todo esto está relacionado con el acoso escolar. Vemos con la salud mental. Quédate con nosotros de verdad, porque vamos a tener a nuestra terapista que nos guíe en todos esos temas. Pero siguiendo, me quiero ir hasta El Paso, Texas, con Mireya Cepeda, una mami que tiene dos pequeñitos y que también se está preparando para entrar a clases en la próxima semana. Así que, Adrián, gracias. Le damos paso a Mireya Cepeda. Mireya, gracias también a ti por estar en este foro digital donde vamos a exponer nuestro tema principal. Prendemos el micrófono. Y cuéntame tú, ¿qué es lo que se siente vivir en Texas, saber lo que sucedió tan cerca en nuestra vecina ciudad? ¿Qué es lo que se siente ahora de regresar a clases? Buenas tardes y un abrazo a la distancia al señor Adrián. No puedo ni imaginarme lo que ha pasado y lo que sigue pasando. Como mamá, es muy difícil. Es muy difícil. Gracias a Dios, mis hijos están bien, pero es muy complicado ver lo que está tan cerca de nosotros. O sea, pasó muy cerquita, unas horas de aquí. Sobre todo también después de lo que pasó en Walmart hace unos años, no muy atrás. Entonces, ya no es algo que vemos en las noticias que, digamos, pasó muy lejos de nosotros y aquí nunca va a pasar. Sabemos que pasó aquí en nuestra ciudad y puede seguir pasando. Entonces, para mí es muy importante. Yo tengo dos niños en la escuela. Una en prekinder y el otro va a séptimo grado. Entonces, como decía Adrián, mucho platicar con ellos y que sepan que tienen que estar preparados. O sea, que es una realidad que está presente ahora, que no, aunque los quisiéramos tener una burbuja, ya no existe esa burbuja. Entonces, sí, tenemos que decirles desde muy chiquitos que tienen que estar listos, tienen que estar preparados y es parte de, por desgracia, es parte del nuevo mundo en el que estamos viviendo. O mis hijos apenas van a regresar a las clases. Entonces, sí, es una plática que tenemos muy seguida, sobre todo ahorita que ya están a punto de regresar. Mireya, trajiste un tema que vamos a tratar también con nuestra terapista de cómo se le habla a los hijos de este tema. Lo ven en la televisión, lo platican con sus amigos. ¿Cómo es que se habla? Así que ahorita pasamos con nuestra terapista. Gracias, Mireya. También regresamos contigo. Si tienes otra opinión, no dudes en levantar la mano. Pero nos vamos con una estudiante, Fátima. Fátima Ochoa, también del Paso, Texas. Ella, pues, ahora nos va a dar el punto de vista de qué sienten los estudiantes, Fátima. Prendemos el micrófono y platícame cuál es tu sentir de este regreso a clases y cómo es que estás viendo todo lo que sucede cerca de nosotros. Es, te da mucho miedo regresar porque nunca sabes si te puede pasar a ti y en veces hasta salir de tu casa te da miedo, estás como que, que sí, ahora es el día que eso pasa. Y siempre estás pensando en muchas cosas y, pues, es duro. Y más a las personas que le pasó, a sus familias, a sus amigos. En serio, no sé cómo lo pueden hacer y no sé cómo una persona no puede hacer algo así a niños inocentes que no les hicieron nada. No sé qué tipo de persona y qué puede pasar por su cabeza que puedan hacer algo así. Fátima, ¿lo han platicado entre compañeros? Sí, con una de mis amigas. Se llama Alexis, es mi mejor amiga. Estábamos platicando de eso porque, pues, vimos en un video lo que pasó y nos dio mucho miedo. Y, pues, no sabíamos qué hacer. Estábamos como que, ¿qué pasó? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué tienen que pasar cosas así? Muchas gracias, Fátima. Y traes otro tema que vamos a hablar con nuestra terapista de los videos están al alcance de nuestros hijos. Y es algo muy preocupante, de verdad. Y hay que tomar en cuenta de cómo los padres tenemos que hablarlo y no pensar, mi hijo no lo ha visto, no lo voy a tocar el tema. Así que ahorita platicamos de eso. Gracias, Fátima, por darnos esta... Obviamente, comentar que lo platican entre compañeros. Obviamente, sentir, ver cómo te afecta es tremendo. Gracias, Fátima. Y ahora nos vamos a ir hasta Colorado con Adasa Burgos y Miguel Burgos. Que papi e hija se juntan para darnos su sentir de la seguridad escolar. Empezamos con el papi, Miguel. Cuéntanos, Miguel, qué es lo que tú sientes principalmente de este regreso a clases y si lo platicas con tu muñeca. Hola, buenas tardes a todos. Sí, la verdad es que sí hay cierta incertidumbre, ¿no? Como padre de saber que iba a mandar a México a un lugar donde no estoy seguro si es completamente seguro. Creo yo que en realidad lo que estamos viendo ahorita es consecuencia de muchas cosas que se han decidido desde el pasado. Estoy consciente que la educación comienza en casa, pero lamentablemente creo que ahorita es un poco del resultado de lo que nosotros mismos como padres hemos hecho en nuestro pasado. La legalización de armas creo que es un problema que ahorita estamos teniendo, que se escapó de nuestras manos. La legalización de la marihuana es otro problema que creo que ahorita estamos viendo ya las consecuencias de lo que nosotros como padres decidimos en un pasado a un lugar. Que lamentablemente... Se nos está congelando un poquito la señal, pero el tema que Miguel está comentando principalmente de la educación de los padres, ahí regresamos. Es perfecto. Y Miguel, bueno, primero que nada hablaste de la educación. Ahí es donde viene mucho lo del acoso escolar también. Platícanos un poquito, Adasa, de qué es lo que tú ves en la escuela. Vamos a ver si podemos regresar con ellos. ¿Qué es lo que ves tú en la escuela respecto al acoso escolar después de la pandemia? ¿Crees que haya muchos problemas mentales que deriven principalmente al bullying? Bueno, en realidad, pues, perdimos todo un año dentro de la pandemia y vemos cómo, o sea, la madurez o la inmadurez todavía está allí, aunque ya somos más grandes o tenemos más edad. O sea, literalmente perdimos casi dos años y sin comunicación, sin poder como contactarse con maestros o comunicarse con amigos. Así es que cuando regresamos a la escuela, era así como que, pues, de nuevo aprender cómo estar con amigos, con maestros, con gente en general. Así es que se me hizo un poco difícil a mí y cómo veía la situación en general. Era, pues, un poco difícil porque ya no teníamos la misma confianza, interacción. Y es ahí donde, ¿tú qué opinas de si hay más peleas, no hay hepatía? Y volvemos a lo mismo, Miguel. ¿Qué tan accesibles están las armas para nuestros hijos? Platíquenme los dos. ¿Sabes, Brenda, que nosotros tuvimos una situación en las dos cosas que estamos ahorita prácticamente tocando? Acerca del bullying. Mi hija fue víctima de bullying hace, si no me equivoco, un par de años, un poquito antes de la pandemia, a raíz de eso, ¿me entiendes? Entonces, y también a la misma vez, en la misma edad, fue víctima de, ¿cómo le llaman? ¿Backdown? Cuando hay peligro en la escuela por armas. Entonces, yo he estado en esas dos situaciones, tanto bullying con mi hija, como el peligro con armas dentro de la escuela. Y es una impotencia horrible, la verdad. Horrible, que no sabemos la verdad, como muchas veces, y sabemos que todos somos vulnerables, todos somos vulnerables, y nos cuesta el estar ahorita enfrentando esas cosas. Y al final vamos a tener a nuestra terapista también hablando de esto, cómo lo manejamos como padres, pero tú, Miguel, ¿cómo lo manejaste en ese momento del bullying? Y de cómo le platicas a tu hija, ¿qué hacer cuando hay una situación de armas en la escuela? Ok, al principio a mi hija siempre se le enseñó de no agresión, si se puede hablar, si se puede tratar primero antes de la agresión. Entonces, en una ocasión ella llegó toda golpeada a la casa, había visto, había testigos de que tuvo nada que ver con eso. Cuando yo estaba trabajando, me habló mi esposa de que había llegado toda golpeada, y simplemente había un reto en la escuela, siendo el reto de no golpear a esta chica. Entonces, en ese momento, cuando mi esposa me abre al trabajo y me cuenta lo que había sucedido, le digo, vete a la escuela, yo voy para allá, y automáticamente tuvimos que tomar riendas en el asunto, tomar cuentas, tuvimos que involucrar a la policía, se tuvo que hacer una gran investigación, y lamentablemente nos dimos cuenta que muchas veces esas situaciones ocurren, porque muchas veces nosotros como padres no nos involucramos con nuestros hijos. Entonces, no sabemos realmente lo que está sucediendo con nuestros hijos, no hay la comunicación, no hay ese acercamiento con ellos, y creo que esto es lo que está ahorita sucediendo. Le diste en un punto exageradamente fuerte que tanto los padres nos tenemos que involucrar con nuestros pequeñitos, que los dejamos en la escuela y creemos que ahí está bien, y ya nos vemos en la tarde y no sabemos de ahí en más nada. Lo vamos a hablar también con nuestra terapista, gracias a los dos de verdad. Y ahora nos vamos a ir hasta Las Vegas con Katia y Carla. Y Carla, ella es una muñequita más chiquita, tiene, si no me equivoco, 10 añitos. ¿Dónde está Carla? Hola, Carla, ¿cómo estás, hermosa? Hola. Hola, platícame. Vamos a empezar contigo, Carla, y cuéntame qué es lo que platicas con tus amiguitos respecto a cómo se tienen que cuidar en la escuela, qué medidas tienen que tomar por si viene una persona con una pistola. Ya. Bueno, voy a empezar por ejemplo que en mi escuela tenemos unos señores que cuidan la... que cuidan para entrar, para que nadie pueda entrar a la escuela, mi escuela si no tiene una... este chiqueta en su carro que dice que es papá de alguien y de ahí de... o que solo la escuela puede dar y tiene como... este chiqueta en su carro, ¿no? Uh-huh. Tienen que tener permiso. Tienen que tener permiso y tiene esta cosa que deben escanear para que no sea... para que se vean que no sea falso. y cada... cada cuatro meses en la escuela ¿cuatro, no? Hacemos un... hacemos un fire drill para asegurarnos que podemos saber lo que hacer cuando hay un fuego y nos... digamos... y a veces... y a veces es asustante porque a veces de la nada la alarma se prende para ver si todavía sabemos cómo hacerlo pero... y es un poco asustante pero... practicamos mucho eso y también practicamos y también... también hablamos mucho de... de que no se puede hacer bullying pero lamentablemente en mi escuela todavía hay bullies y sí existen pero... debes ser muy fuerte y saber que esos bullies solo... a veces no sabes lo que está pasando en su vida afuera de la escuela puede tener... puede tener una vida muy difícil y... y... porque tiene una vida difícil no siempre tiene vida difícil pero a veces tiene vida difícil y... y... te hace... te fastidia a ti porque... porque él... 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 él tiene problema oye Carla espérame tantito qué bárbaro mensaje acabas de mandar desde que te sientes muy segura de que tu escuela tenga personas que no dejen entrar a nadie que no tenga un permiso hasta el punto de cómo con tus amiguitos sabes que si alguien tuvo un mal día probablemente te está atacando y no por eso vamos a dejar que nos afecte y hay que comprender que él ha de tener un mal día pero yo lo voy a ignorar y voy a ser feliz qué les parece si me dan un espacio ustedes dos hermosas mujeres porque necesito ya entrar con mi terapista consejera porque lo que acaba de decir Carla es espectacular así que prendemos el micrófono con María Gabriela Corral nuestra terapista y consejera María Gabriela qué impactante lo que nos acaba de decir Carla pero qué te parece si ese consejito de lo que tú nos tienes que decir al respecto lo dejamos al final e iniciamos con lo que viene siendo el miedo de los padres de los estudiantes por regresar a clases qué les dirías bien quisiera comenzar con saludar a Adrián Rodríguez y darle un abrazo fraterno desde la comunidad de la Florida que sentimos infinitamente el dolor que han vivido y él personalmente gracias Brenda hermosa bueno dame nuevamente la dirección de la pregunta porque tengo tanta información hasta ahora que me gustaría ir uno por uno sí y me imagino que habríamos de hacer otro en vivo dedicado 10 horas a ti porque el tema se expande y es ahí donde abro un paréntesis y a nuestra gente bella que le quedan dudas no duden en marcarle a un consejero un terapista porque de verdad se necesita ayuda para seguir adelante pero la primer pregunta es qué consejo le dices a los padres para quitarnos ese miedo del corazón llegar a la escuela y que nuestros niños vayan sin temor y que ellos también no estén en la escuela pensando un día me va a pasar a mí que disfruten de su día a día bien la realidad Brenda querida es que es imposible por las circunstancias que hemos vivido que los padres no sientan temor de hecho ese temor es importante porque les va a permitir subir ciertos estresores que les ayudan a tener más proximidad con la dirección de la escuela y preocuparse un poco más acerca de la protección de sus hijos ahora la comunicación a los niños sobre los eventos es exactamente en el mismo sistema si los pequeños no guardan un pequeño estresor que les permite identificar cuando hay un niño peligroso o cuando algo peligroso está sucediendo es imposible que ellos tengan la velocidad para poder ponerse a buen recaudo y protegerse de algún daño físico entonces es un balance entre la madurez que ellos deben de tener ahora en la vida y en donde pueden disfrutar de su escuela pero al mismo tiempo tienen que permanecer alertas porque estas situaciones están ocurriendo de una forma terrible y necesitamos que nuestros hijos estén preparados me encantó eso y entonces preparados cómo los preparamos qué consejos básicos de educación yo sé que tenemos que resumir bastante pero cuáles serían los consejitos prácticos de educación para que nuestros hijos no sean los que estén acosando en la escuela desde el momento bueno acosando ya los papás necesitan una observación mucho más personalizada con sus hijos ya no pueden ser indiferentes a las actitudes extrañas en los niños ya no pueden ser personas que tomen pasen por alto el evento de que un niño lastime un animal de que un niño pelee demasiado con su hermano de que un niño esté tratando de hacerle daño a otros niños en su reparto o en la escuela es importante que los papás noten en los hijos cambios de personalidad que les den la oportunidad de tomar a tiempo una actitud que les ayuda a hacerlos examinar y por medio de una evaluación psicológica pueden ellos saber qué pasos siguientes pueden tomar pero a los niños dependiendo de la edad tú has visto en esta pequeña hermosa y las otras jovencitas que son niños super maduros no es como mi generación o algunas después de mí sino que ellos están más preparados para afrontar el hecho de que es peligroso y de que tienen que estar alertas ellos están mejor los padres y los hijos tienen que crear un plan de contingencia en todos los hogares debe de haber un plan de contingencia desde que empieza la escuela en donde los hijos tienen que reconocer las áreas de escape las áreas de esconderse y cómo comunicarse con sus padres inmediatamente qué enriquecedor todo lo que estamos aprendiendo con tus palabras y ahora lo que aprendimos con Carla hablamos del miedo de que tiene que estar ahí pero no por eso va a apagar nuestro día tenemos también a los padres que tienen que estar atentos a que los jóvenes los estudiantes sus hijos noten cambios y rápidamente actuar pero ahora vámonos con los niños que los están molestando en la escuela qué impactante lo que dijo Carlita la preciosa muñeca ahora cuál es tu consejo bien para los niños que están siendo afectados por el bullying es muy importante tomar el mismo la recomendación de Carla saber que ellos pueden haber tenido un mal día a pesar de que un niño con un mal día no es como una causa suficiente para ser bullying él puede estar enojado y contestar mal o ser un poquitito tontito en ese momento pero un niño que es un bully es diferente es un niño que constantemente está enseñando un patrón y son niños y niñas que eligen en las personas más débiles más calladas o más vulnerables un punto de ataque un target entonces es importante que las profesoras estén informadas pero especialmente los padres que los padres sepan que los niños no sientan miedo de decir estos niños estas niñas nos están haciendo daño tengo miedo de ir al baño tengo miedo de ir a la cancha de juegos tengo miedo de llevar un dulce tengo temor cuando tienes temor es importantísimo llegar directamente a los padres para que sean los padres los que se dirijan a los maestros ya que el maestro muchas veces tiende a no darle tanta importancia a las quejas de los niños entonces es más fuerte y es mucho más decisivo si los padres hacen este acercamiento directo con ninguna manera de excusarse los maestros y darle la protección a los niños que necesitan espectacular yo sé que nos tienes que dejar por unos minutos te tenemos que despedir pero escuchando el testimonio de los que hasta ahorita has escuchado porque todavía nos faltan ¿qué sería tu último consejo con el que quieres cerrar esta mitad de la entrevista o del foro digital? Bueno quisiera pedirles sobre todo a las familias que nosotros nos unamos en entender que la realidad de la vida es mucho más agresiva de lo que esperábamos para nuestros niños decirles a los padres que estar demasiado enfocados en el trabajo les hace perder el contacto con sus pequeños es preferible recibir menos entrada económica y que uno de los dos papás permanezca más tiempo con los niños a que dejarlos tanto tiempo solos esto va a degenerar en muchos posibles trastornos de la personalidad que no van a ser claros a nuestra vista porque ellos van a tener una vida que se llama pública y una vida que se llama íntima y la vida pública es como delante de los papás como ellos se quieren portar y la vida íntima es en donde los niños que tienen trastornos de la personalidad empiezan a planear cómo pueden vengarse o cómo pueden volverse una autoridad frente a aquellos que le han hecho daño en su mente puede ser una imaginación o puede haber sido un evento que haya lamentablemente causado este impacto en este niño pero los hogares tienen que ser fortalecidos por el respeto por la comunicación y por la prevención este es el punto más clave papás prefieran no ganar suficiente dinero para la casa de sus sueños que esa casa sin sus hijos no tiene sentido es preferible un sacrificio económico y poder darles a ellos todo el amor y toda la compañía que necesitan en este tiempo qué mitad de foro digital tan espectacular con esas palabras de verdad María Gabriela Corral nuestra terapista y consejera gracias ¿hay algún número de teléfono o algunas redes sociales donde te podamos buscar y también aprovecho para decir que en este Facebook Live pueden dejar sus comentarios y ya voy a decirle aquí a María que ponga también un comentario para que sigan en contacto con ella porque es muy bueno tener a alguien de la mano profesional para que nos guíe en este camino de la vida así que cuéntame María muchísimas gracias Brenda primero me quiero poner a las órdenes de todos los papás como Adrián familiares que han sufrido la pérdida de sus hijos para que reciban gratuitamente apoyo de mi parte y también los niños que se encuentren pasando por traumas a causa de la violencia por armas estoy totalmente a la disposición gracias a este foro quiero darles este regalo a ustedes Brenda por preocuparse por la comunidad darles mi trabajo a cambio de esta gratitud y por mi parte pues me pueden encontrar María Gabriela Corral creo que alguien ha empezado a ayudarme con un poco de YouTube no soy tan buena con la tecnología pero hay un pequeño canal que está comenzando a dar sus pasos de pininos y tengo también una página de Facebook que es de fans que están todos bienvenidos a entrar para podernos encontrar y seguir adelante con todas sus dudas estoy para servirles muchas gracias María Gabriela y sabemos que te tenemos que decir adiós por el momento pero próximamente necesitamos otro foro digital contigo gracias encantado un abrazo para todos Dios los bendiga igualmente y bueno nos quedamos con una mami pero cabe hacer mención que tenemos a una maestra también aquí con nosotros así que nos vamos con la mami de Carla porque pues que bárbara Katia esta muñequita preciosa y su mente tan brillante nos dejó un gran consejo ¿cómo es que logras fortalecer esa mente Katia? con mucha enseñándole a nuestros hijos a tener misericordia a tener empatía con los demás porque realmente una un muchacho que está expresando cólera resentimiento ganas de hacer daño un bully es un niño con problemas entonces mientras tu hijo entiende que el niño tiene problemas entonces puede sentir misericordia por esa persona y no sentirse dañado no sentirse maltratado es muy importante que prestemos atención como decía la terapista que prestemos atención a las señales ¿no? si tu hijo es un niño que generalmente está muy alegre que siempre está con una sonrisa y de repente pierde la sonrisa tienes que averiguar qué está pasando si tu niño te empieza a contar que hay alguien que es que 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 lo fastidia o que o que ya no es su amigo o que no quiere hacer amigo con esa persona son señales son son tips que te están dando para que sigas indagando y recordar recordar siempre que si bien es cierto nosotros queremos que nuestros hijos les vaya maravilloso en la escuela y que saquen muy buenas notas las notas no significan nada al lado de la capacidad de que tu hijo sea una persona estable feliz con autoestima eso lo va a hacer mucho más grande que cualquier calificación escolar son igualitas de mentes brillantes qué hermosísima Carla Katia gracias por esos consejos que de verdad nos quedamos y compartan este foro digital para que más papis logren agarrar ese mensaje y cuidar a nuestros niños y guiarlos lo mejor que podamos muchas gracias a las dos ahora tenemos que irnos con una maestra desde San Diego ella es Soraya Ramos Soraya gracias por estar con nosotros qué opina una maestra de todo lo que se ha tratado en este foro digital bueno creo que primero que nada darle mis condolencias a Adrián y que te agarres de Dios porque solamente yo creo que esto es un es puedo hablar un poquito de todo ¿no? como mamá creo que que la fe la fe porque uno va y deja a sus hijos y no piensas que va a ser el último día que los puedas ver también creo que falta mucha seguridad en las escuelas el tipo de cercas de defenses que que les falta totalmente de acuerdo con el señor Adrián pero más que nada como como profesora o como también administrativa en las escuelas la seguridad es muy importante tenemos cámaras bueno donde yo trabajo hay cámaras no se abre es una cercada y se abre solamente con la cámara viendo quién es identificando desgraciadamente ya no hay un acceso abierto a que todo el mundo pueda entrar a las escuelas como antes bueno con COVID y ahora esto cada día hay más pues los los simulacros que se hacen ya no es nomás de fuego sino también de si hay un un invasor un alguien invadiendo la propiedad de la escuela la seguridad en los salones también se puertas más gruesas seguros donde no se puedan abrir este y pues a los niños arrinconarlos y yo sé que eso como está diciendo la psicóloga es algo que se tiene que haber la comunicación en casa preparar nuestros hijos decirles qué es lo que está sucediendo entre niños se sabe no se dice así a veces uno no ve la televisión en casa pero realmente yo creo que y luego también identificar esos esos estudiantes que también son los solitarios son un poquito más como está diciendo la mamá de Carla Katia que cómo ir viendo esos estudiantes aquí en esta escuela bueno donde trabajo es Cristo Rey San Diego High School hay un poquito más de ser muy bueno cero tolerancia en bullying totalmente y es principalmente tener a los papás involucrados eso es para mí lo más importante que los padres se involucren en la educación de sus hijos tanto personal como profesional es estar al tanto de lo que está pasando en nuestra escuela también siempre de claro que los padres están siempre bien recibidos y más que nada tener la comunicación con nuestros hijos de que si hay un miedo el por qué qué está pasando qué estudiante te vio mal qué sucedió hablar con los profesores con los administrativos también tiene mucho que ver Soraya que pasa escuchar que una maestra venga a hablar por voz de varias maestras maravillosas y maestros de cómo es que están ustedes preparándose abrazando a nuestros hijos porque pasan mucho tiempo con ustedes y todo el resumen que nos diste nos da como padres de familia una paz interior y esperemos que estamos ya con el pie derecho aprendiendo lamentablemente de cosas que nos han pasado pero eso nos está preparando para evitar más tragedias de verdad muchas gracias tus palabras quedaron en resumen del tema así que ahora le vamos a dar el espacio también desde San Diego a Lucila Lucila sé que tienes un muñequito de nombre Ezequiel que te cuenta Lucila qué es lo que él ve en la escuela cuáles son sus preocupaciones hola hola buenas tardes este sí gracias mi niño iba a estar aquí pero no lo pude nosotros ya regresamos a la escuela entonces no lo pude tener aquí conmigo pero este cuando recién sucedió esta tragedia tuvimos que hablar del tema y tenía mucho miedo muchas preguntas y entre ellas nos va a pasar a nosotros pero puede pasar aquí pero y en mi escuela también o sea ay no se me rompe el corazón Adrián te mando un abrazo 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 a la distancia entonces sí tuvimos que tener esa plática una plática muy difícil de tener con un niño de nueve una niña de ocho años donde en su mundo todavía todo es bonito y debería ser bonito no deberíamos de tener estas pláticas yo siento que fuera de lo que nosotros los maestros podamos hacer como comunidad como mundo todos tenemos que hacer nuestra parte pero aparte de todo como mencionaba nuestro papá creo que en Colorado la legalización de las armas y aquí yo trabajo en la escuela pública soy maestra de educación especial necesitamos más apoyo en las escuelas la manera en que se distribuyen los fondos yo no tengo idea cómo funciona eso pero no tiene sentido para mí necesitamos más apoyo cómo vamos a proteger a nuestros pequeñitos yo tengo niños con educación con necesidades especiales perdón en un caso en un caso así cómo los puedo yo proteger a todos ay perdón no 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 creo que estás hablando del sentimiento de todos los maestros que son los segundos papás de nuestros hijos ellos los maestros los tienen que proteger no solamente a un niño o dos niños tres niños no tienen más de 10 20 tú tus muñecos eres su segunda mamá para ellos y sé que es muy difícil y yo creo que es aquí que hacemos este tipo de foros digitales para alzar la voz aquí también maestros pongan necesitamos saber un poco más de esos fondos y abro un pequeño paréntesis de que este foro digital da paso a que cada miércoles en sus noticieros locales de San Diego de Las Vegas tenemos también de Colorado de McAllen de El Paso Midland Nuevo México de todos esos mercados vamos a tener las herramientas de lo que dicen los distritos de lo que se debe de hacer respecto a las autoridades y también nuestra ayuda de salud mental así que cuéntame de verdad yo sé que es una desesperación de que se necesitan fondos pero es tu momento díselos gracias perdón si este por más simulacros que hagamos por más que nuestro director y nuestras asistentes en los juegos por ejemplo en el playground por más que ellas quieran pararse en la puerta y por más que nos pidan si ven a alguien con mochilas grandes con bolsas muy grandes nosotros estamos enfocados en nuestro salón no podemos con todo en por más simulacros y escenarios que pongamos es imposible predecir cuándo va a pasar cómo va a pasar si vamos a estar afuera en los juegos si vamos a estar en el salón si vamos a tener unos niños en el baño es imposible prevenir esto ya que estamos en la escuela por eso yo hago énfasis en en el apoyo que se necesita si cada vez tenemos menos psicólogas escolares para atender a estos pequeños que necesitan el apoyo emocional cada vez tenemos menos consejeras y ellas están también con una carga inmensa de trabajo que ni siquiera pueden dar hacer los grupos en las escuelas que se necesitan atender a estos pequeños como ya dije con necesidades emocionales y mentales o sea yo no entiendo cómo hay tanto 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 dinero en este país y le ponemos lo menos lo mínimo a las escuelas como dijo Adrián son el futuro es pequeñito es la única esperanza que tenemos entonces si quiero usar este foro para pedir y rogar no sé no entiendo desafortunadamente bien cómo funcionan las finanzas del país pero creo que si por ahí se pone más atención a la economía que entra en las escuelas podemos distribuir estos fondos de una manera mejor para actuar de manera proactiva y no reactiva ahorita estamos reaccionando esto es reactivo seguridad en las escuelas más no sé detector de metales esto todo es reactivo pero cómo estamos siendo proactivos cómo estamos empezando el cambio porque esto no puede ser es un mundo en el que no queremos vivir en el que no quiero enseñar en el que no quiero dejar a mis hijos en la escuela los dejo con miedo vengo al trabajo cerramos todo con seguro ya no abro las cortinas del salón es muy feo es muy feo trabajar y vivir así gracias por este espacio Lucila y gracias a ti por eso que nos acabas de mencionar porque es el sentir de muchos maestros es el sentir de muchos padres de la comunidad entera y hay que compartir este Facebook Live para que juntos alcemos nuestra voz que es uno de los propósitos principales y que estén al pendiente esas herramientas que vamos a dar en los noticieros locales pero te prometo que también aquí en Facebook Live vamos a invitar a más expertos precisamente porque no se puede quedar de qué es lo que va a suceder nada más por estos momentos mientras está la noticia no de que haya un cambio vamos a seguir los medios aquí en nuestras plataformas digitales haciendo esa ese alzar de voz pero exigiendo esa justicia gracias de verdad por esas palabras que son de muchos gracias alguien más quiere agregar algo que haya faltado que crean que de un tema se debe de dar otro comentario y bueno yo veo que creo que se quedó muy en claro cada uno de los temas de en cuanto a lo que sentimos pero quiero regresar con Adrián porque eres nuestro símbolo de que necesitamos un cambio Adrián eres nuestro símbolo de que se necesita hacer algo desde la casa con la educación de los padres desde las escuelas y por supuesto de que los estudiantes puedan hacer la diferencia de nuestro futuro y yo por eso te invito Adrián a que en estos momentos de todo lo que escuchaste qué es lo que sentiste qué es lo que crees que se deba mencionar para hacer este cambio que buscamos todos todos los que escuché son excelentes como dices del bullying de la casa que comienza en la casa a ver los niños compartidos cómo se comportan los hijos de uno y la seguridad de la escuela y que todos tenemos que hablar eso fue un tema muy importante que uno tocaron y eso es una lección no como dice usted no ahorita porque es el tema ahorita pero a un año seis meses de aquí en diez años cinco años que seguimos tocando este tema que no vuelve a pasar que no tiene que pasar otra vez que de un niño de un estudiante tiene que morir cuando un papá está trabajando mientras que los niños están en la escuela que sea que eso que no vale que sea lo último que no vuelve a pasar en seis meses un año diez años veinte años treinta años que sigue la seguridad de la escuela y los fondos a la escuela Adrián que es lo que piensas hacer tú a futuro vas a lograr reunirte con alguien vas a seguir apareciendo en las plataformas digitales alzando tu voz que es lo que tienes en mente para los próximos días meses años pues se dicen lo mismo ahorita como ustedes son la ustedes lo están ayudando bastante para que la voz de yo como el papá de Maite que vaya todo el mundo que escucha a los dos papás que no voy a pasar esto y seguir todo lo que yo pueda ayudar que no que no les pase a ellos y no tiene que pasar esto como yo papá otro papá no tienen que pasar esto esto es lo que uno está pasando ahorita que no que no les pase a ellos de verdad muchas gracias a ti a todos los papás maestros a nuestra psicóloga este foro digital se tiene que compartir y es una probadita de lo que vamos a tener cada miércoles en los noticieros locales gracias vamos a poner las herramientas para que se siga haciendo el cambio pero sin duda Adrián tú eres nuestro escudo eres lo que vamos a tomar de la mano porque porque tú estás alzando la voz se tiene que hacer la diferencia pero es precisamente por Maite Maite es la que viene aquí a impulsarnos a agarrar esas fuerzas y hacer eso que necesitamos buscar esa ayuda buscar a esas autoridades para que hagan algo cuéntame ya por último para cerrar que le dirías a Maite de lo que estás haciendo ahorita y de lo que vas a hacer por ella Maite esto es por ti por tus hermanos y por tus tus amigos de la escuela y como tú siempre le gustas como Maite siempre le ha gustado ayudar a muchos niños así vamos a ayudar a todos los niños de todo el mundo que no les vuelve a pasar esto a los papás y aquí estamos echándoles delante por ella y por toda la memoria de todos los niños las dos maestras que fallecieron y bastante mejor las escuelas de seguridad porque como le digo los niños los hijos de los otros es el futuro Adrián con esas hermosas palabras y por Maite vamos a seguir en esta lucha y te prometemos que vamos a seguir porque tenemos que regresar a clases sin temer gracias a todos y muchas muchas bendiciones gracias gracias quiero poder hablar con mis maestros quiero que me respecten es tienda escolar quiero aprender sin temer gracias 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 por ver el video.